Hola, buenas tardes. Viernes 19 de enero de 2018. Estamos con este ejemplar de hibiscus syriacus, un ejemplar de hibiscus syriacus de 3 años de edad, nacido de forma espontánea en el huerto y que lo venimos cultivando desde hace un par de años en la maceta. Ya ha llevado, si os fijáis, todas las ramas tienen bastantes internudos que ya están poblados. Bien, hemos ido podando las partes altas. Voy a ir haciendo la poda, porque además es aproximadamente la misma poda que vamos a hacer ahora, es la poda que se hizo con anterioridad. Cortamos el lápiz en este punto. Ahora hemos vuelto a cortar el lápiz un poquito. Esta rama también se poda en ese punto. Si os fijáis, parte casi casi como doble ápice, con lo cual nos interesa quitarle fuerza. Pero a la vez es una rama que ya está bastante bien integrada con el resto de ramas. Así que vamos a podar por aquí. Como siempre dejamos muñones largos que luego el tiempo irá acortando. Bien, esas son las dos ramas principales. Y vamos a cortar las otras que ya habíamos acortado con anterioridad. Esta se acortó en este punto. Esta se acortó en ese punto. Y esa se acortó en ese punto. Hemos cortado la fuerza de las tres ramas más grandes. Todavía debería de cortarla un poquito más. La fuerza de las ramas más fuertes. Pero vamos a dejar sin tocar ciertas yemitas que por aquí abajo tenemos. Con idea de que vayan haciéndose ramas más fuertes. Y que no toda la fuerza venga a este ápice. Ápice que en cualquier momento podremos acortar, hacerlo más cortito. Pero que de momento nos interesa que vaya teniendo tiro para que vaya engrosando nuestro pequeño tronquito. Y ahora vamos a empezar la poda por las otras ramitas y las otras puntitas. Que tampoco queremos que se disparen, sobre todo en una zona que sí que nos interesa, es aquí arriba. Para quitar competencia a nuestra ramita ápice. Bueno, pues nada, creo que esto es todo. Como siempre espero que os guste o por lo menos que os ayude en vuestras cosas. Hasta la próxima. O sea, bueno.